Las playas de la Victoria y la Caleta han sido el escenario del desarrollo de la campaña Mar de Gentes, una iniciativa de comunicación, sensibilización y divulgación de la importancia del medio marítimo y marino que persigue concienciar sobre la importancia de protegerlo, preservarlo y mejorar su estado. Este programa persigue además divulgar el modo de vida de las personas que viven de la pesca, el patrimonio cultural y medioambiental vinculado al medio marítimo pesquero o las buenas prácticas del sector pesquero en la conservación del medioambiente y la sostenibilidad de su actividad. La campaña a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Cádiz está impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Sostenibilidad, la FEM y el Grupo de Acción Local de Pesca del Litoral y se ha desarrollado gracias a la compañía Selvel Solution. Hace unos días la portavoz municipal Ana Fernández se encargaba de presentar y anunciar los objetivos y actividades que se contemplaban para esta campaña. El objetivo de este proyecto es la puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental pesquero, así como el modo de vida de los habitantes que viven directa o indirectamente de la pesca, además de dar a conocer buenas prácticas en el sector pesquero, en la conservación medioambiental y la sostenibilidad. Esta iniciativa, que ya ha visitado otros puntos de la provincia, va a llegar a Cádiz y contará con una carpa con paneles informativos para los adultos y también talleres para los más pequeños. Unas actuaciones que finalmente se vieron alteradas debido al tiempo y a una meteorología adversa y que tuvieron que modificarse en el programa de acciones y talleres inicialmente previstos. Precisamente, una de las acciones más llamativas ha consistido en la realización de la microobra de teatro sobre el garum que se desarrolló en el entorno de la caleta y con la que prácticamente se puso fin en Cádiz a esta campaña Mar de Gentes. Gracias. 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 Gracias.